En esta edición de Mundo Cristiano Pronto estará en el cine el testimonio de resurrección de un joven y el poder de oración de su madre. Mundo Cristiano conversó en exclusiva con los actores, productores y protagonistas de la historia. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a otra edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Nuestra compañera Stephanie Sánchez viajó a Dallas, Texas para cubrir la premiere de la película Breakthrough basada en una historia real y hoy nos acompaña. Un gusto en tenerte con nosotros. Muchas gracias Horacio. Cuéntanos sobre la premiere, el ambiente, lo que viviste con la gente que ahí estuvo presente. Bueno, la verdad que fue una experiencia única, así lo puedo decir. Y de verdad que en esta experiencia también puedo contarle Horacio que mi fe creció, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de sentarme a conversar con muchos actores y también con los personajes de la vida real. Y ellos me comentaban cómo su fe también incrementó. Y mientras ellos me decían las palabras, las frases, las situaciones que ellos vivieron, de verdad que eso confrontó mi vida personalmente también. Y bueno, y tuve la oportunidad de estar en la alfombra roja de la película. Y conversar pues también con ellos y con invitados que estuvieron ahí. ¿Qué le parece si vamos a ver un poco sobre esto? Excelente. Adelante, veámoslo. Al ser las 18 horas dio inicio la alfombra roja de Breakthrough, un amor inquebrantable inspirada en un hecho de la vida real. El primero en llegar fue John Smith, el protagonista de la historia real. Él nació en Guatemala, pero fue adoptado por Brian y Joy Smith a los cinco meses de edad. Entre las luces de cine y la larga alfombra roja, Joy nos contó por qué es importante para él dedicar esta película a Guatemala. Recuerdo de dónde vengo. No estaría aquí de no ser por Dios. Pero también veo que tengo una oportunidad de influir a mucha gente. Y eso es algo que quiero lograr. Que los guatemaltecos, mi gente, también alcancen a Dios. John también habló sobre cómo es ahora su relación con su madre. Ella fue quien inspiró a todos a su alrededor a seguir orando con una fe inquebrantable por John, que se debatía entre la vida y la muerte. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy cercanos y tenemos una conexión. Cuando piensas en una relación madre-hijo, piensas en nosotros. Muy cercana. Siempre ha sido asombrosa. Siempre me ha apoyado. Mi fan número uno. Otra invitada que también destacó el rol de Joyce y de las madres en general fue Priscilla Scheider, quien interpretó el papel de una madre y esposa en el filme Cuarto de Guerra. Creo que es interesante que lo pregunte, porque tengo muchas amistades quienes son madres solteras y se preocupan de que haya una gran brecha porque el padre no está allí, que faltará algo en la vida del niño. Cuando se ven mujeres en la pantalla haciendo la labor de Dios con fortaleza y poder, que creen en Él, hablan palabra de Dios sobre sus hijos, es un recordatorio. Y da mucha confianza para esas mujeres que tal vez hacen esto solas. Roxanne Dawson, la directora del filme, coincidió con Scheider sobre la importancia de las mujeres impactando positivamente a Hollywood y fungiendo su rol como madres. Cada vez hay más mujeres dirigiendo y creo que eso va cambiando, y de forma positiva, entonces estoy muy agradecida. Sé que cuando empecé, hace como 20 años, casi no había mujeres dirigiendo, entonces estoy feliz de ver que ese panorama está cambiando. Y en cuanto a ser madre, tratando de sostener una familia y dirigir. Nosotras las mujeres somos fuertes, podemos hacer mucho, priorizar y balancear, muchas cosas a la vez. Dawson también nos comentó sobre las experiencias milagrosas ocurridas mientras filmaban Breakthrough. Solo hacer la película fue un milagro, tienen que entender eso. Realmente lo es, si ve la industria, y hacerlo tan rápido como lo hicimos. No creo que esta película se habría realizado si no fuera hecha en el momento exacto, cuando se hizo, y eso incluyó muchos factores, desde la audición de Chrissy hasta el lago que usamos, que se estaba derritiendo, y teníamos que llegar rápidamente y hacer tomas antes de lo anticipado. Ocurrieron tantas cosas que llegué a pensar que debía anotarlas, cosas que parecían insuperables, pero de alguna forma lo lográbamos. Realmente creo que fuimos bendecidos desde el primer día. Fue una experiencia milagrosa. Esta escena de Chrissy Metz ha sido aplaudida por muchos expertos en actuación. Ella nos contó cómo se inspiró para hacerla. Tuve que orar y decir, Dios, por favor, ayúdame a no entorpecer, a quitar mi ego, y déjame estar presente y honrar lo que Joyce y John escribieron. En cuanto a Jason Noble, el pastor de la vida real, que fue un gran apoyo para la familia Smith, comentó sobre cómo hizo para que su fe no flaqueara en los momentos más difíciles. Dijimos, solo vamos a hablar vida. Si oíamos algo negativo, literalmente salíamos de la habitación. Solo íbamos a hablar de vida, a llenar el espacio con alabanza y adoración, leyendo las escrituras, metiéndonos en la palabra de Dios, hablando vida. Esta película fue hecha bajo el sello del grande The 20th Century Fox. El pastor Samuel Rodríguez cuenta como una cinta con temática de fe logró tener ese respaldo. No, ese estudio, obvio, uno de los más grandes en todo el mundo, y ponerlo en su red, que no son de películas de fe, sino secular. Wow, para mí impresionante. Nuevamente, creo que es el favor de Dios. Un favor impresionante. Para mí, a Dios la gloria. Sin duda alguna, Breakthrough o Un Amor Inquebrantable en español busca sembrar semillas en los corazones de sus espectadores, para que ellos luego puedan mover montes en el ámbito espiritual y así triunfar. Informo desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Y continuamos conversando con nuestra compañera Stephanie Sánchez, quien estuvo en la premiere de la película Breakthrough allá en Dallas, Texas. Me comentaron, compártelo con nuestra audiencia, que tuviste la oportunidad de conversar con los productores de la película. Correcto, la verdad que fue una gran oportunidad, como le decía ahora, y tuve la oportunidad de conversar con Devon Franklin, que él es el productor de la película, y también con el productor ejecutivo del filme, que es el pastor Samuel Rodríguez. Le cuento que él es uno de los pastores más conocidos en Estados Unidos, porque él lidera la organización hispana evangélica más grande de los Estados Unidos, imagínate. Y también es muy conocido en lo que es todo Latinoamérica y pues también en diferentes partes del mundo. Y de hecho, ahora si quiero enfatizarme en él, en el pastor Samuel Rodríguez, porque fue muy interesante al sentarme a conversar con él y que él me contara que él siempre se ha dedicado a ser pastor, ¿verdad? Ese ha sido su llamado. Pero a él viene y le hacen otro llamado a Hollywood. Y hasta él mismo decía... Se sorprendió. Sí, ¿ahora cómo hago, verdad? Soy pastor y ahora en Hollywood. ¿Qué hace un pastor en Hollywood, verdad? Entonces, vieras que fue muy interesante conversar con él sobre este énfasis, en sí de cómo se da este cruce de él entre pastor y ahora llegar a Hollywood a llevar el evangelio. ¿Qué les parece si lo vamos a ver a continuación en este reportaje que yo preparé? El reviriendo Samuel Rodríguez, conocido por dirigir la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, NHCLC, por sus siglas. La organización cristiana hispana más grande del mundo y por ser uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora también está haciendo carrera en Hollywood, como el productor ejecutivo de la película Breakthrough o Un Amor Inquebrantable. Usted es pastor y ahora productor ejecutivo. ¿Cómo se da este cruce? Interesante. Años atrás alguien me dio una palabra muy clara, para mí muy confirmada, y me dijo, yo veo que Dios te tiene algo a ti en Hollywood. Esto fueron años atrás. Y yo dije, yo me ríe cuando me lo compartieron. Yo miré a mi esposa y le dije, Hollywood, ¿no qué estoy dudando? Pero me río, ¿qué tengo yo que ver con Hollywood? Ya he actuado, ya estoy produciendo esta película, hay otra más que viene y otra más que viene después. Y yo sé que es por la gracia de Dios exclusivamente Primera de Corintios 15 días. Y esa palabra de Dios se hizo una realidad en su vida. El pastor Samuel Rodríguez fue el instrumento que utilizó Dios para que la historia de John Smith saltara a la gran pantalla. Yo vi, recibí una notificación en mi celular de mamá, ora, hijo, resucita. Yo comencé a predicarlo el domingo, el lunes, en mi programa en la tele. Y luego la mamá me escribió y me dijo, yo soy una seguidora de usted. Y por coincidencia, me dice, y usted acaba de hablar de mi historia y mi hijo, pero no está compartiendo la historia completa. Usted dice que mi hijo murió por 15 minutos. No, murió por una hora. Si usted quiere escuchar los detalles, por favor comunicarse conmigo. Me comuniqué con ella, me convenció. Le dije, tiene todo verificado 100%, los médicos, cada uno de ellos. Y ahí fue que ya veía a Devon. Le dije, Devon, vamos a hacer esto en la película. Y me dice, no. Y luego, después de Dios moverse, aquí tenemos. Lindo sermón, pastor. ¿Qué van a hacer el resto del día? Tiene un partido de básquet. Lo he visto practicar un poco por aquí. Es impresionante. Escríbele a tu mamá y dile a qué hora pase por ti. Y no hagas tonterías. ¿Cómo cree usted que los pastores y las iglesias puedan utilizar este filme? Esta película es un recurso de evangelismo. Para mi iglesia lo voy a utilizar. Y soy el productor ejecutivo, porque aquí hay algo muy lindísimo. Dinámica de fe, familia, momentos de desesperación, retos familiares y de salud. Todo eso. Y de momento aparece Dios y hace un milagro. Definitivamente, cualquier persona que ha luchado, que está luchando con algo, ve esta película y dice, con Dios todo es posible. Un instrumento es una plataforma para activar fe. ¡Muchachos, salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. ¡Cindy! ¡John! Pastor, ¿cómo cree usted que esta película vaya a impactar a Latinoamérica? En una forma muy contundente, muy clara. La figura principal es un muchacho guatemalteco. Es un latino. ¡Qué lindo, ¿verdad? Que hoy entonces, con tanto que está ocupando el espacio de las noticias respecto a la comunidad latina, es una historia súper positiva. De resurrección, del poder de Dios. Para mí es algo muy profético. Este muchacho resucitó, obvio, después de estar muerto por una hora. Pero para mí, como es latino, le habla también a nuestra comunidad. El poder de Dios resucitar una comunidad que posiblemente se está ahogando en este momento en la burocracia de las noticias, el negativismo, los caprichos, el racismo, la discriminación, pero sale a la vida. Y para mí, hay un mensaje para nosotros totalmente como latinos. Para el pastor Samuel, Breakthrough no será una película más. Mi expectativa es que a través de esta película, centrales de personas, miles de personas, millones de personas van a recibir el Evangelio de Jesucristo. Número dos, un mover genuino. Yo tengo una expectativa que en el cine, que en el teatro, que en ese lugar van a tener un encuentro con el poder de Dios. Van a salir no solamente entretenidos, van a salir inspirados y transformados para hacer un encuentro auténtico con el poder de Jesucristo. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como esto. Informó desde Dallas, Texas, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. Vamos a continuar conversando con Estefany Sánchez, pero antes vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conocer el testimonio transformador detrás de esta película, Breakthrough. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Un millón de gracias por continuar con nosotros aquí en Mundo Cristiano. Y continuamos conversando con nuestra invitada a esta hora, nuestra compañera Estefany Sánchez, quien tuvo la oportunidad de estar presente en la premiere de la película Breakthrough en Dallas, Texas. Además de conversar, Estefany, con los productores, con los actores, pudiste hacerlo con quienes fueron el motivo de inspiración de esta película, es decir, quienes vivieron esta historia real. ¿Qué te contaron? ¿Qué percibiste con ellos? Correcto, Horacio. Definitivamente esto puedo decir lo que fue una gran bendición para mi vida, porque en otras ocasiones he tenido la oportunidad de sentarme a entrevistar como periodista, pues a pastores, actores, elenco, pero nunca había tenido la oportunidad de sentarme a conversar con las personas reales, específicamente en una película, ¿verdad? Los que inspiraron esa película. Así es. Y tuve la oportunidad de sentarme a conversar con el pastor Noble, que fue el que apoyó a la familia de John Smith. Y también tuve la oportunidad de sentarme a conversar con John. Y lo que ellos me transmitieron, Horacio, definitivamente es algo increíble, impresionante. Con el pastor Noble, por ejemplo, cuando conversaba con él, realmente puedo decir lo que sentía la presencia de Dios en ese lugar. Y lo que él me hablaba, es un hombre con muchísima fe, porque él los apoyó a ellos en los momentos críticos. Y lo que algo me llama la atención que el pastor Noble me decía, es que ellos siempre en el caso de John Smith, cuando los médicos y todo el mundo les decía a ellos que John iba a fallecer, que para John no había oportunidad, el Mesías Stephanie, nosotros hablábamos vida. Y aún cuando John muere, ellos siguen hablando vida sobre John, con una fe increíble. Y bueno, y sentarme a conversar con John también, donde él me cuenta su experiencia, como su mamá, como la comunidad, como el pastor, como todos los que estuvieron alrededor de él durante ese tiempo, impactaron su fe hasta el hecho, Horacio, que él ahora quiere convertirse en pastor, quiere estudiar en una universidad, actualmente está en la secundaria. Entonces él tiene la esperanza que ahorita finalizar la secundaria para ir a convertirse en pastor. Entonces de verdad que es algo impresionante esta historia. Así que tenemos que ver ese testimonio. ¿Qué le parece si vamos a ver este reportaje? Vamos a hacerlo. ¡Muchachos, salgan del hielo! ¡Entrenamos para las Olimpiadas, señor! Hace cuatro años atrás, la vida de John Smith cambió para siempre tras sufrir un grave accidente. John estuvo debajo del hielo durante 15 minutos sin oxígeno. Cuando lo rescataron, no tenía pulso. Lo llevaron rápidamente a la sala de emergencias y trabajaron en él durante otros 45 minutos. Los doctores no pudieron devolverle la vida. Sin embargo, su madre, Joyce Smith, decidió hablar vida sobre su hijo declarado muerto por los médicos y creer en lo imposible. Y fue cuando ocurrió el milagro de la vida en John. ¿Por qué cree usted que Dios le dio una segunda oportunidad de vida? No lo sé. Obviamente Dios tiene un gran plan para mi vida. No estoy seguro. No soy Dios. No puedo decirle más, excepto que todo lo que puedo hacer es prepararme y hacer lo mejor por seguirle, por el reto de mi vida y hacer todo lo que él me ha llamado a hacer. Cuando John y su familia atravesaban por este momento tan difícil, contaron con una crucial compañía. Se trata del pastor Jason Noble. Pastor, ¿qué le obligó a usted a quedarse 18 horas al lado de John? ¿Cómo fue ese momento? Dios me dijo, te quiero aquí. Esta es tu tarea. Creo que fuimos traídos a Missouri por esta tarea. Solo había sido su pastor tres meses. Entonces, un nuevo pastor entrando y realmente sentí que el Señor me decía, aquí es tu asignatura. Habría sido desobediente si me hubiese ido. En ese momento fue mucho esfuerzo, muchas emociones. El pastor Jason fue el instrumento que Dios utilizó para que la fe de la familia de John no decayera. Pastor, ¿cómo fue ese momento donde usted animó a la familia de John y estuvo ahí con ellos? ¿Por qué usted tenía esa fe inquebrantable? La primera noche en el hospital, Dios hizo unos milagros increíbles. Joyce entró, oró por él, oró al Espíritu Santo. Trae a mi hijo de vuelta a la vida. En ese momento seguía con muerte cerebral. Los doctores dijeron que había un 1% de que sobreviviera a la noche, y si sobrevivía, sería un vegetal. Fuimos a su habitación como pastores y oramos sobre él. Vimos ángeles allí. Fue una noche increíble. Yo sabía. Salí de esa experiencia diciendo que John iba a salir caminando del hospital. Lo sabía. John va a ser sanado. Él va a salir caminando del hospital. Salí y le dije a Joyce, John saldrá caminando de aquí. De allí sabía que Dios lo iba a sanar. Al día siguiente llegué. John seguía en cama. Fui a su lado y le dije, John, soy el pastor Jason. Y lágrimas cayeron de sus ojos. Le pregunté, ¿quieres que me quede? Y dijo, sí. Bueno, asintió con la cabeza. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón. Hay momentos donde te pido que dejes a las 99 por el 1. Y te estoy pidiendo que hagas eso con John. Entonces, desde ese punto en adelante, estuve con él. Sigo con él y realmente me he sostenido. Y digo, Dios, donde quiera que me lleves, lo que quieras que haga, voy a hacer esa labor. La familia Smith les pide solo una cosa. Pidamos por John. La fe inquebrantable de quienes acuerparon a John cambió su vida por completo. Mi fe cayendo al agua, no tenía. Me había alejado de la iglesia, de Dios. No quería nada con mi testimonio. Después tampoco. Pero al rendirme y darme cuenta de que no lo puedo hacer todo solo, buscar tesoros terrenales no me dará nada. Y cuando lo entregué todo, Dios abrió tantas puertas, tantas bendiciones. Soy tan bendecido en conocer personas increíbles. Y él me ha mostrado que él no se lleva a nada sin dar algo a cambio. Aunque sea un detalle tan pequeño, tuve que dejar el baloncesto. Y él me lo dio de una forma en la que puedo influenciar generaciones después de mí. Puedo entrenar jóvenes. Es increíble ver cómo trabaja Dios. Esta crisis también fortaleció la fe del pastor Jason. Sin duda, causa crecimiento. Creo que la creencia es como un músculo. Entre más lo usas, se fortalece cada vez más. Ha sido una perspectiva increíble. Y poder agarrarse de eso, confiar en Dios. Breakthrough, más que centrarse en la vida de John, abarca toda una comunidad que decidió dejar de lado sus dudas y temores para convertirse en un ejército de fe. Si eso me hubiese ocurrido a mí, eso sería de mi propia experiencia. Hemos tenido estas películas antes, donde alguien muere y se trata solo sobre ellos y el círculo interno de quien le ocurrió. Breakthrough no se trata de eso. Se trata de una comunidad, una familia, un equipo que se une orando por necesidades específicas. Se trata de la experiencia individual de cada uno dentro del relato. De eso se trata. De todos los involucrados. No es solo una persona. Y eso es lo que realmente creemos. Que la historia es más que solo mi propia experiencia. La historia de John deja en evidencia la importancia de orar en unidad. Pastor, ¿por qué cree usted que es importante que las personas se unan en oración? ¿Con una oración no solo basta? Comunidad. Comunidad. Escritura nos dice eso. Cuando dos o tres se reunan, que Dios está allí. En comunidad. Las escrituras nos lo dicen. Cuando dos o tres están reunidos, Dios está allí. Podemos poner miles de ángeles a volar cuando estamos juntos. Creo que juntos podemos hacer mucho más. Hay tanto poder en la unidad. Dios nos creó para vivir unidos. Y en este mundo en el que vivimos con redes sociales, estamos más alejados que antes. Entonces lo que debemos hacer es volver a esta idea de comunidad. Somos tan poderosos cuando hay una comunidad uniéndonos para orar y creer. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como este. Soy tu pastor. Debo caminar al lado de... Yo hice el tuyo ahora. Pastor, ¿qué tal si las cosas no suceden como nosotros creemos? ¿Cómo podemos aceptar esa voluntad de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Lo he dicho. He orado por más personas que han muerto de las que sobreviven. Y si ve la vida, la muerte es parte de la vida. Todos vamos a morir. Lázaro no sigue con vida. John va a morir. Este fue un milagro temporal. Darse cuenta de que debemos tener una perspectiva eterna, no solo en el ahora. Cuando oramos, a veces estamos en el ahora. Queremos que Dios aparezca en el momento. Y no los puedo culpar. Es una desesperación. Pero la realidad es que Dios siempre actuará en la perspectiva eterna. Para mí, el milagro más grande es alguien estando en el cielo por la eternidad. Y en esa perspectiva, una de las cosas que el enemigo me gusta hacer es convencer a la gente de que no oró lo suficiente o que no oró bien. No creo que eso sea así. Se trata del plan y el propósito de Dios. Y debemos poder confiar en Él en eso. Luego del lanzamiento de Breakthrough y cuando apruebe la secundaria, John planea asistir a una universidad cristiana para capacitarse y convertirse en pastor. Desde ya espera impactar positivamente a las generaciones con su testimonio. Espero muchas lágrimas. Espero al Espíritu Santo en la habitación, porque de eso se trata la historia. Está ungida. Es poderosa. Una de mis escenas favoritas es cuando Taylor Mosby canta Océanos. Eso me incendia. Y eso es lo que quiero. Que encienda una chispa en mi generación y en las anteriores. Para salir y declarar que Dios todavía está vivo. Y que Dios no está muerto. Tú eres mi felicidad y orgullo. Estoy ansiosa por verte. Acer canastas y correr por toda la cancha. Esta historia que promueve creer en el poder de Dios, aunque todo se ponga gris, saltará la gran pantalla el próximo 17 de abril en Estados Unidos. Y muy pronto en Latinoamérica. Informó desde Dallas, Texas, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. Señor, yo la canto. Hermosa e impresionante esta historia de fe que usted no debe dejar de ver. Muchísimas gracias, Estefany, por la cobertura, por todas estas notas. Y qué bueno que tuviste la oportunidad de estar ahí. Así es, Don Horacio. Realmente fue un sueño hecho realidad que el Señor cumplió en mi vida. Y bueno, algo muy bueno. Y quiero animar a todos también a aprovechar para que puedan ver esta película el próximo 17 de abril en los cines de Estados Unidos y muy pronto en Latinoamérica. Gracias a Estefany Sánchez. Y vamos de inmediato con Kevin Valverde y más información. Hola amigos de Mundo Cristiano, es un placer poder acompañarles. Vamos a hacer de inmediato un vistazo por las noticias más importantes para la Iglesia en el mundo. El primer ministro de Israel recibió al presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, subrayando la recién descubierta amistad entre ambos países. En su primera visita del Estado de Israel se espera que el presidente brasileño decida si sigue el ejemplo de su homólogo estadounidense Donald Trump y trasladar la Embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, algo que ha prometido varias veces. Durante una conferencia de prensa, Bolsonaro dijo que Brasil abrirá una oficina de comercio de innovación en Jerusalén, pero sin llegar a anunciar formalmente una mudanza de la Embajada. El viernes pasado se inauguró el Encuentro Mundial de las Familias, que durante tres días reunió en la ciudad de Italia, Verona, a los defensores de la familia y personas a favor de la vida en todo el mundo. El evento, creado en 1997, fue inaugurado por el estadounidense Brian Brown, presidente de la Organización Internacional de la Familia. Esta edición se celebra en la próspera ciudad norteña, que fue autoproclamada en el 2018 ciudad provida y antiabortista de la península. El evento fue apoyado por el partido Liga, cuyo líder y viceprimer ministro, Mateo Salvini, estuvo presente. Esto es todo por acá. Recuerden que siempre pueden estar informados a través de nuestra página mundocristiano.tv. Los dejo con Horacio. Y de esta forma llegamos al final de nuestra edición de Mundo Cristiano. Un millón de gracias por su sintonía. Les recuerdo que pueden volver a ver nuestra edición en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase. Hasta entonces, bendiciones y nos vemos. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.